Arruanos y arruanas sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy estamos en un nuevo vídeo de Monster Hunter Portable 3 y este vídeo también lo estoy haciendo bastante un poco enojado porque en un comentario sí vi que decían que yo no subo p3 o sea o sea no decía eso explícitamente pero yo sigo un youtuber también que también sube este tipo de contenido de Monster Hunter Fredon United y Portable 3 y uno de sus comentarios leí y decía eres uno de los pocos youtubers que sube el contenido de Monster Hunter uno de los pocos youtubers bueno el caso es que dije claro yo también subo contenido de Monster Hunter Portable 3 así que sigamos subiendo MH Portable 3 y el día de hoy finalmente una guía para el gato que era lo que estaban esperando hace muchos 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 milenios que subieron al canal y bueno el día de hoy toca el gato asistencia que es un complemento directo al vídeo del gato de soporte este es el gato que deberías llevar como gato secundario si hiciste tu gato de soporte que fue el primer vídeo que lo estarán viendo aquí en la pestaña que aparece ahora mismo aquí arribita además vengo a hacer una especie de tutorial de cómo conseguir o cómo contratar a los gatos también porque en los comentarios me estuvieron preguntando mucho sobre cómo consigo los gatos cómo los puedo contratar esta mecánica se introdujo por primera vez en Monster Hunter Freedom Unite pero en Portable 3 lo actualizaron y lo revisaron y mejoraron varias cosas por ejemplo ahora puede llevar dos camaradas en mismo tiempo la misión sin embargo si vas al hoop online los gata los compañeros gatadores principales acompañarán en la misión ya si están jugando de a dos solamente sin embargo si están jugando de a tres cazadores me refiero los gatos ya no los acompañarán y sólo irán los tres cazadores ya es un dato importante a tener en cuenta ya que por ejemplo pueden organizar estrategias por ejemplo con un dúo y llevar a los catadores por ejemplo uno lleva al gato de soporte y otro lleva al gato de asistencia entonces se complementan entre ellos y bien retomando el punto de cómo contrato a los camaradas bien aquí en la plaza de yokumo tenemos a la jefa de la aldea que nos da las misiones y a este lado tenemos al lado de nuestra casa tenemos a una ancianita con una mochila gigantesca a lo mejor a muchos de ustedes se les pasará por alto esta señora porque generalmente nosotros venimos aquí después nos vamos a al tiro al herrero entonces generalmente nos quedamos por el lado derecho de la aldea pero jamás vemos acá simplemente venimos acá para entrar a la casa y muchas veces no vamos a tomar en cuenta a esta señora la nekova o la ancianita weberiana es quien nos va a dar a los gatos una forma de contratarlos aquí ustedes verán les salen los gatos y tienen diferentes habilidades y todo eso para contratarlos puedes buscarlos tanto por su método de ataque por tendencia personalidad linaje o dar un randomizat y no y no contratar ninguno en específico el primer gato siempre va gratis y a partir de este dato es que tenemos que construir el resto de nuestros por así decirlo nuestros acompañantes y hacer lo que dije yo al principio de la guía que es construir un equipo de gatadores obviamente tienen que tener al principio dos equipos de gatadores unos para las caravanas y otros para el combate y de momento estamos viendo sólo los que son para el combate en cuanto a la caravana puedes contratar la mayor cantidad de gatos posibles y simplemente los mandas a la caravana pero ese equipo tiene que ser sólo para la caravana no puede interferir con el equipo de gatadores que son de combate yo les recomiendo que busquen más por el método de ataque que esto es mucho más interesante que la tendencia esto es aleatorio y les puede salir independientemente busquen con personalidad o con método de ataque yo siempre prefiero más el método de ataque ustedes aquí tienen lo que es melee, bombas, boomerang, melee bombas, melee boomerang y mixto entre bombas y boomerang hasta melee y boomerang todos atacan melee ya todos en cierto rango van a atacar melee a excepción de los que dicen solo boomerang y solo bombas que estos son full a distancia ya esto es como si el gato fuera artillero y este en particular el bombas y boomerang es uno de los gatos más por así decirlo raros que salgan y es uno de los que en preferencia deberíamos agarrar primero ya que el bombas y boomerang no solo va a atacar con bombas sino que también obviamente va a atacar con boomerang y esto nos va a facilitar el tema del soporte que lo explique en la primera guía al ser el gato bombas y boomerang nunca se va a acercar al monstruo por lo tanto no se va a exponer innecesariamente a los ataques del monstruo por lo que puede durar un poquito más en combate este método de ataque es muy recomendable para gatos de soporte y es en mi opinión uno de los que entre comillas deberíamos agarrarnos primero porque este gato nos permite construir una estrategia, nos permite hacer, es el que más posibilidades tiene y al que más mezclas podemos sacarle por ejemplo si no quieres un gato de soporte al principio de la aventura puedes hacer un gato bombardero al principio de la aventura que te viene muy bien entonces tienes ahí o eres de soporte o es un gato de ataque con bombardero y el día de hoy, bueno el día de hoy vamos a ver lo que sería el asistencia para este posible gato el día de hoy vamos a ver al gato de asistencia que es este este gato es complemento directo de como dije anteriormente del gato de soporte que vimos en la primera guía de esta serie como ven aquí está el soporte y asistencia estos dos gatos son un complemento entre sí bastante interesante, bastante bueno logran buenas sinergias y lo que voy a ver aquí va a ser el de asistencia, lo que propiamente me interesa como pueden ver es melee y boomerang lo puse melee y boomerang porque tenía en un principio pensado de que fuese más bombardero, más tirado un poquito a bombardero pero como fue boomerang decidí dejarlo al igual que meule, un gato centrado en la asistencia de soporte pero ustedes pueden hacer una asistencia de bombardero que eso también lo podríamos llegar a ver más adelante en la serie bien, estas son las habilidades que tenemos para el gato, las habilidades que le puse vamos a ir comparando, viendo por qué puse cada habilidad a este gato lo primero, cooperación en trampas cooperación en trampas es un complemento directo al uso de trampas bombas que es lo que hace que nuestro gato principal, como ven ahí, ponga las bombas perdón, ponga trampas de choque en su mayoría y cada vez que nuestro gato principal ponga trampas de choque el gato de asistencia va a poner una bomba en ella una bomba grande obviamente y cuando el monstruo caiga la trampa puedes explotar la bomba con una bola pintura o con la propia arma y así haces un poquito más de daño, viene muy bien como dije anteriormente, como este no es un gato de bombardero aquí parte la diferencia al gato de asistencia a gato bombardero que lo veremos en otro capítulo a partir de aquí es completamente distinto la siguiente habilidad es flauta antígoto que es un complemento directo por lo menos a mí me sirvió bastante al principio de la aventura a la flauta de salud que esta nos permite curar y mientras el gato secundario nos cura del veneno y esto también se ve bastante complementado con el equipo de flautista que hace que cuando nuestro gato de salud nuestro gato principal tire su flauta de salud automáticamente en conjunto el gato de asistencia va a tirar una de sus dos flautas que es la flauta de antígoto o la flauta de ataque que es la segunda flauta que le pusimos a este gato de asistencia a gato soporte y a ustedes pueden cambiar la flauta de ataque si no les gusta la puedes intentar cambiar por flauta de defensa que igual viene sumamente bien o simplemente le puedes poner flauta de ataque y por último un detalle también una habilidad que tienen compartido tanto el gato de asistencia a gato de soporte como el de asistencia a gato de bombardero es la bomba felvin estas dos habilidades cooperación en trampa y bomba felvin son las dos únicas habilidades que tienen compartidas entre el gato de asistencia al gato de soporte y el gato de asistencia al gato de bombardero el gato de asistencia de bombardero en este caso ocupa la bomba felvin porque cuando nosotros muchas veces vamos a encontrarnos al monstruo en una zona con gatos y los gatos no van a parar de atacarnos a nosotros con la bomba felvin hacemos que el efecto del ataque a los gatos vaya hacia el monstruo entonces los gatos claro van a atacar al monstruo en lugar de atacarnos a nosotros y será el daño adicional que podremos realizarle al monstruo que esto viene sumamente bien en cualquier caso es una habilidad que está bastante rota y se le puede sacar mucho partido sobre todo al principio de la aventura ya que el monstruo llega a la zona de los gatos teniendo el gato de asistencia le tira una bomba felvin al monstruo y atacan como locos al monstruo grande finalmente vamos a analizar el perfil completo del gato de asistencia como ven dice método de ataque melee y boomerang y esto significa que el gato cuando el monstruo se acerca de él lo va a atacar de manera melee de lo contrario lo va a atacar con el boomerang tendencia blanco le puse equilibrado ya que entre ya ustedes pueden aquí es subjetivo va a ser un como ustedes lo quieran construir ya que pueden ponerle solo grandes o preferencias grandes para que se sienten más en atacar al monstruo grande para que funcione de mejor manera la bomba felvin sobre todo pero yo le puse equilibrado ya que muchas veces el monstruo grande no es el que nos da más problemas sino que nos da más problemas los monstruos pequeños entonces al ser el gato con tendencia equilibrado va a estar atacando a ambos o sea básicamente va a estar peleando con todo el mapa y va a servir de distracción para los monstruos pequeños o sea los monstruos pequeños no te van a atacar 100% a ti van a atacar también al gato entonces así tú tienes un poquito más de control sobre la situación y puedes centrarte más en el monstruo grande sin que te tequen los monstruos más pequeños más que nada yo por eso le puse equilibrado o sea cuando ya no hayan monstruos chicos el monstruo perdón el gato va a atacar al monstruo más grande y finalmente la personalidad que le puse es berserker que es bastante similar al gato de asistencia que por la razón que yo dije anteriormente de que cuando el monstruo perdón cuando el gato cae en combate volverá mucho más rápido se va a recuperar el doble de rápido y esto es funciona bastante bien para no tener que donarle recuperación incrementada que hace el mismo efecto de berserker y nada esto sería más que nada todo el complemento el primer equipo de felines que tienen que tener contemplado este equipo lo pueden realizar haciendo desde el principio de la aventura como les dije al principio de la guía la idea es construir este es el equipo que les va a servir en todo el juego es el equipo este equipo me sirvió hasta rango alto si ven la serie ven que estoy conmigo hasta llegar al rango alto ya a partir de ahí podrían empezar a pedir un poquito de ayuda a sus amigos para que los ayuden con las demás cacerías que son un poco más difíciles obviamente pero toda la aldea y parte del rango bajo pueden pasársela fácilmente acompañada de este equipo de felines que se complementan muy bien y les permiten aguantar bastante en lo que serían las cacerías porque van a estar curando van a estar salvándolos van a estar aumentándoles el ataque van a estar curándoles del veneno que son cosas que al principio de la aventura vienen sumamente bien yo creo personalmente creo que el gato bombardero es una estrategia más ofensiva que viene bien al rango alto ya eso lo veremos en un siguiente capítulo así que nada si les gustó este video no olviden dejar su buen like comentar y suscribirse sobre todo para estar atentos al próximo video que suba que puede ser de una guía de gatador o puede ser de una guía de cualquier otra cosa generalmente estoy subiendo guías voy a tratar de subir un poquito más frecuentemente aunque igual eso es relativo subo videos cada cuanto se me apetece y para eso siempre les recomiendo entrar a mi Discord que está acá visto en la descripción donde tengo tanto los links de YouTube para descargar todos los Nocer Hunters que he subido al canal como también voy a estar revisando cada vez que hago directo en Twitch y subo videos ya ahí para si es que no les funcionan notificaciones de YouTube Discord es una buena alternativa porque ahí siempre les van a estar haciendo las notificaciones así que nada dicho esto me despido un besazo un abrazo psicológico y no soy gross pero te deseo muy buenas noches chao chao chau 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 ¡Gracias!